Así es como están, muy buenas tardes, importantes informaciones para lo que va a ocurrir durante la jornada de este día jueves, ya que en dependencia del Museo de San Antonio se llevará a cabo la primera convención turística litoral de los poetas, una actividad en donde también se espera la presencia de la gobernadora provincial y también de importantes autoridades, también habrá importantes charlas de personeros y personajes de la provincia y también de nuestro país. Para saber más detalles de esta actividad estamos con Pamela Mellao, ella es directora del Centro de Negocios de San Antonio, para que nos cuente más de esta actividad e invitar a la gente a que sea parte de lo que va a ocurrir mañana en el museo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Gonzalo, muchas gracias por venir a cubrir nuestro evento. La invitación es a que nos acompañen mañana desde las 9 hasta las 2 de la tarde en el Museo de San Antonio. Esta es la primera vez que se organiza la convención del litoral de los poetas y vamos a tener no solo expertos nacionales sino también internacionales, que es Enrique Lanzis que viene de España a hablar sobre tecnología, está Pablo Ramírez al lado mío también que nos va a contar acerca de cómo podemos construir experiencias aquí en la provincia y también nos va a acompañar Paula Reyes de la Municipalidad de San Antonio y Rodrigo Caplán de la Universidad de Valparaíso. ¿El principal objetivo de esta convención? Es tratar los temas que son importantes para el desarrollo del sector turístico en la provincia y visionar cómo es que queremos que siga esta bola de nieve que se ha transformado el sector en cuanto a su expansión. Perfecto, vamos a conversar también con Pablo Ramírez, el socio de TS Consultores, que nos va a entregar bastante información importante porque en octubre hace un mes importante en San Antonio, comienza la regalada de cruceros, entonces imagino que también es un tema que puede ser abordado en esta actividad. Justamente, es un gran desafío, es decir, 28 cruceros que lleguen en una temporada, no cualquier ciudad de Chile y en Sudamérica puede tener este honor de recibir a estos huéspedes o a estos turistas, pero hay que estar preparados, no es un tema solamente de que vengan a ver el barco que está al lado de ahí y saquemos una foto en el barco, no, van a bajar turistas, van a bajar gente que quiere conocer el territorio, la ciudad, el puerto, las viñas, el tema de los poetas, el litoral, sus playas, sus humedales, es decir, hay una serie de recursos que los turistas quieren conocer y tenemos que estar preparados y organizados, es decir, somos dueños de casa y al ser dueños de casa no podemos recibirlo sin nosotros estar esperándolo con la casa limpia, ordenada y con todos los elementos que el turista está buscando. Pero faltan instancias, faltan el apoyo del gobierno, del Estado para que se puedan implementar recursos para que el turismo también crezca en la provincia. Puede haber a lo mejor falta de recursos, pero más que falta de recursos monetarios, yo creo que lo que falta es una visión estratégica para afrontar esto, es decir, una visión público-privada en la cual se trabaje esto a nivel de destino, no solamente a nivel de un municipio o a nivel solamente portuario, se tiene que trabajar a nivel macro, provincial, y esa visión justamente con la convención de mañana se va a trabajar tanto con los demás expositores como parte también de la gente que asista. Eso es lo importante, un turista no busca una comuna, un turista busca un destino y el desafío es que estemos preparados para recibirlos a ello. Muchas gracias Pablo, también conversaremos con Enrique Lanzis, él es director de Innovación y Turismo Inteligente en Globadit. También en el mismo tema, Enrique, cuéntanos en qué va a consistir tu participación. Yo vengo a hablar de tecnología, estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, el turista del siglo XXI es un turista hiperconectado que está buscando conectividad 24x7. San Antonio está viviendo un proceso maravilloso porque ahora con la llegada de los turistas, pero tiene que estar preparado, como decía mi compañero Pablo, hay que estar preparado. Yo lo que vengo a compartir son las experiencias que hemos desarrollado en países como España o como México y que mi aportación por lo menos sirva como incentivo para que el empresario pierda miedo a la digitalización y que se dé cuenta de que tiene que estar digitalizado. Es decir, hoy para un turista que no estás en Internet, en su amplio concepto, puede ser que no existas. Entonces San Antonio tiene que estar preparado, el empresario tiene que estar preparado para que cuando llegue el crucerista pueda encontrarle, pueda, porque eso es lo que está buscando. Eso de grosso modo, si bien entiendo, desde la página de Internet, de los mismos emprendedores, desde lo que el turista está buscando en diferentes destinos, porque puede una persona de Australia estar buscando algo para Chile, ¿es todo eso relacionado con la tecnología? Efectivamente, yo cuando hablo de transformación digital, la tecnología es un medio, es un canal. Entonces lo que estamos hablando es de un cambio de mentalidad. Igual que hemos perdido el miedo a tener un ID o un pasaporte, la gente tiene que estar acostumbrada a que su identidad digital es algo en el día a día. Entonces lo que vamos a hablar es de cómo digitalizarse, cómo cambiar el mindset y perder miedo a desarrollar una página web, una aplicación, y cómo todas estas herramientas van a servir para mejorar la competitividad y generar más negocios, que es de lo que se trata, y generando riqueza en el territorio. Muchas gracias Enrique. Un placer. Ahí está Enrique Lanzi, director de Innovación y Turismo Inteligente en Globadid. Ya lo sabe, este día jueves desde las 9 de la mañana, en dependencia del Museo de San Antonio, se llevará a cabo la primera convención turística litoral de los poetas para que usted asista a esta importante actividad. Es lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes, los estudios centrales.